La posverdad La posverdad, su propio nombre lo indica, es lo que está detrás o después de la verdad. Y es una palabra de estas que se le ocurre a un estudioso y que hacen fortuna. En realidad lo que significa más de la literalidad, lo que viene después de la verdad, es una nueva mentalidad que intenta ir más allá de la verdad. Podríamos decir que la posverdad se refiere a la cultura o a la sociedad que ha dejado de creer en las grandes verdades y ha dejado de creer en la verdad. Y por tanto estamos en una época en la cual la discusión, tanto en política como en moral, como en cualquier cuestión de la vida práctica, ya no está tanto en si es verdad o no es verdad, sino que han entrado toda una serie de factores nuevos que son distintos. A grandes rasgos la posverdad sería esto. Sobre todo a raíz de lo que pasó a mediados del siglo XX con los gulags, con el genocidio y esto, parece que la mayoría de filósofos, o al menos los más significativos, llegaron a la conclusión de que en nombre de la verdad se habían cometido demasiadas locuras. O sea que hubo como una especie de convicción en que creer demasiado en la verdad nos llevaba a la intolerancia, al dogmatismo, al fanatismo, incluso a la violencia. Entonces, un poco la idea de la gran mayoría de estos pensadores postestructuralistas, postmodernos, en fin, fue como que lo que querían era evitar que volviera a pasar lo que había pasado, la barbarie, la violencia. Entonces pensaron, para evitar el efecto final es mejor evitar la causa. Si queremos no llegar a la violencia, ni al fanatismo, ni al dogmatismo, ni a la intolerancia, la cosa está en debilitar el concepto de verdad. O sea que, en principio, nació con una intención, digamos, que liberadora o para evitar los excesos que se habían cometido en nombre de la verdad. Lo que pasa es que el resultado no ha sido tan perfecto, las cosas casi nunca son tan simples y han surgido una serie de inconvenientes, imprevistos, supongo, por los propios teóricos de este concepto, que hacen que hoy en día la situación en la que estamos, el mundo de la postverdad, no sea quizá tan idílico, tan perfecto, incluso tan democrático como ellos soñaban. Está claro que en nombre de la verdad se habían cometido esa serie de barbaridades, por creer demasiado en la verdad, por culpa de construir un relato tan bello, tan noble, tan puro, que en realidad ese relato justificaba cualquier barbaridad que se... ¿no? Cegaba, en realidad, en realidad. Entonces, bueno, quizá por la simple ley del péndulo, ¿no? Como esto nos ha llevado aquí, pues vamos al otro extremo. Lo que pasa es que el problema, y con esto contesto lo que he encontrado, es que, claro, si nos vamos al otro extremo, si nos quedamos sin relato, si nos quedamos sin verdad, si nos quedamos sin ningún criterio objetivo, si la verdad ya no existe, si los hechos ya no importan, y todo se relativiza, o todo se convierte en una cuestión de emociones, verdad es aquello que me hace sentir bien, aquello que me gusta, aquello que me interesa, entonces, nos quedamos también sin posibilidad de reivindicar ni la verdad, ni la justicia, ni la democracia, ni la libertad, ni nada, porque, claro, si se ha diluido todo y se ha subjetivado, pues tampoco. Por eso, me parece que la línea, o al menos es lo que yo pienso, y el camino por el que me gusta ir a mí y trabajar con mis estudiantes, está claro que no podemos volver a esas nociones de verdad antiguas, con mayúsculas absolutas y ahogadoras, en realidad, pero tampoco nos podemos quedar sin ningún tipo de verdad, porque si no hay verdad, creo que es imposible el diálogo, es imposible el conocimiento mutuo, es imposible la democracia, entonces, se trataría de intentar reconstruir un concepto de verdad, pero que estuviera acorde con lo que necesitamos hoy en día. ¿Cómo hacerlo? Eso ya, es difícil, supongo, bueno, estamos en ello, o al menos creo que tendríamos que estar en ello. Viendo los acontecimientos de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, me parece que está claro que la renuncia radical a cualquier verdad y que verdad sea lo que al gobernante de turno le interesa, me parece que no es un camino tampoco, bueno, no es un camino conveniente. Sí, esto es sorprendente, me parece a mí, la suspensión voluntaria de la incredulidad es un fenómeno que se estudia en los manuales de técnicas narrativas o de cine, que es cuando tú lees una novela o ves una serie o una película y para entrar en el juego, para disfrutar de lo que es, entonces, suspendes tu incredulidad, o sea, dices, vale, voy a aceptar, aunque sea imposible, todo lo que tú me digas y así disfrutaré de Juego de Tronos o de Breaking Bad o de la novela que sea. O sea, es algo que en el ámbito, digamos, narrativo o de la ficción es una condición. Bueno, el problema me parece que es que en el mundo de la posverdad al anular el concepto de verdad se ha extendido a la sociedad en general. Si tuviéramos que... mentiras ha habido siempre y los gobernantes siempre han mentido, pero si nosotros seguíamos creyendo en la posibilidad de la verdad podíamos revelarnos. Lo sorprendente de nuestro mundo es la increíble credulidad con que aceptamos las mentiras o los disparates o las barbaridades más espectaculares con la única condición de que vengan de los nuestros, que nos lleguen por nuestras redes o que sean de los que identificamos como los de nuestra tribu o que las que nos hacen sentir bien. O sea que me parece que lo que en el mundo de la ficción ya se sabe que es una especie de pacto, de juego pactado, es lo propio del mundo de la posverdad es que se ha trasladado al mundo de la política o al mundo en general. Da igual, si el que habla por la televisión es de los míos, diga lo que diga, aunque salga a decir que en Afganistán ha sido misión cumplida. Ya está, si es de los míos y yo lo considero como de los míos y lo que él dice, me hace sentir bien, lo acepto. Y es curioso porque parece que uno de los tópicos de la mentalidad actual es que miramos hacia atrás en los siglos y pensamos, vivían sometidos a cualquier ámbito y no tenían un criterio propio, no tenían una autonomía y lo que nos prometió la ilustración era la mayoría de edad, el piensa por ti mismo, y que al final este pensar por ti mismo se haya convertido en lo que estamos viendo en el mundo de la posverdad, yo lo encuentro realmente sorprendente. Fijaros que en cualquier discusión política o en cualquier discusión sobre temas de la vida, casi más que argumentos o razonamientos serios o hechos, lo que importa es la cuestión identitaria. Yo defiendo lo que dicen los míos. Es una cuestión casi emocional y entonces si algo viene de los que yo considero de mi tribu, pues lo acepto. Y no es solo una cuestión, yo creo que esto es lo grave, lo de la suspensión de la incredulidad no es una cuestión epistemológica o una cuestión, sino que conlleva, me parece, unas consecuencias éticas que ya son muy graves. Yo acepto lo que dicen los míos y los otros cada vez están más alejados, cada vez me preocupan menos. O sea que parece que mi concepto de justicia se ha convertido solo en lealtad a mi grupo, en aceptar lo que dicen los míos y ya está. Me preocupa muchísimo que uno de los de mi tribu se haya hecho una heridita en el dedo o se haya hecho daño. Pero en cambio, si otro no es de mi tribu, se puede estar ahogando en el Mediterráneo, o puede estar muriendo en un aeropuerto o donde sea, que en realidad, como no es de mi grupo, no me afecta tanto. O sea que, bueno, me parece que esta pregunta incide justo en uno de los aspectos más preocupantes o que a mí más me inquietan de la posverdad.